¡Prepárate para la batalla! Para mí, muy bueno en la offlane, en dual lane, claro está, el ogro. Les voy a recomendar una build súper estándar, una build súper buena, en donde van a poder aplicarla en la mayoría de sus partidas hasta cierto punto. De ahí en adelante ustedes mismos son, pero el héroe promete mucho para la línea y en general para las teamfights. Por si acaso lo hemos piqueado primero. A ver, ¿cómo era? Build estándar, sí, 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 build estándar. Esta es la build estándar que vas a usar con el ogro. ¿Por qué ogro es tan bueno o me parece tan bueno para las medallitas intermedias? Y yo también lo quiero probar en mis partidas ranked, solo que a veces no me dejan offlane. Es porque tiene buen daño base, muy buena armadura. No tiene tanto mana, pero normalmente el héroe controla mucho en base a su golpe y ligeros poderes en la línea. Lo recomendable con este héroe es que normalmente vaya acompañado, ya que tiene mucho que aportar en la dual lane. Ocho puntazos de armadura. Lo que vamos a comprar en la línea es dependiendo. Si en la línea spamean muchos poderes, una magic one. Si es que no spamean poderes, creo que esto es seca con ancient. No sé qué tanto spameen, pero voy a priorizar Sol Ring con Facebook. Y de ahí vamos a ir por Maidas. Este héroe es de los pocos que sí les puedes comprar Maidas por su ultimate. Solamente porque aprovecha mucho el multicast. Muchos pensarán de que el ogro solamente va a farmear en la línea, pero no es así. El ogro tiene mucho que aportar. Así tengamos Maidas, nosotros vamos a poder tomar todas las peleas porque ogro solamente necesita castear poderes. Maidas solamente nos ayuda a conseguir más que nada niveles por el tema del multicast. En esta línea de ancient con seca, con Chaos Knight. No creo que vaya a comprar Magic. Dependiendo si voy a morir. Ahí capaz gasto mi oro antes de morir. Pero creo que mi prioridad es ir por Sol Ring. Me parece. Creo que voy a ayudar a mi causa coca. No, está bien. Aquí solamente las hiteamos y denegamos lo que podemos. Tengo 60 puntos de daño. No es poquito, es bastante. Es un poco complicado desgastar al seca porque él tiene su habilidad pasiva que lo juega curando constantemente. Entonces no vamos a jugarle muy agresivo, sino que vamos a jugarle a farmear. A farmear. Al ancient si lo molestamos con la segunda para que no se acerque. Cosa que si quedamos uno a uno en contra del seca. Poquito a poquito voy a ir comprando mis ítems. Ya les dije que acá el objetivo no es el seca. A menos que esté muy mal posicionado. Acá por ejemplo está mal posicionado porque tiene muchos scripts. Su Ignite al ancient muerto, creo. Muerto. Ya tenemos Sol Ring. Súper atentos a que el Earth Spirit haya estado desgastando al ancient. Hoy tranquilo amigo, tranquilo. Recuerden que bajo estructura el enemigo tiene bonificación de armadura. Tiene 3 puntos de bonificación de armadura. Pero es un poco complicado matarlo. Solo estoy molestando porque tengo creeps ahí. Ya, mi Sol Ring está en camino. Esta sal no la necesito por el momento porque no la voy a usar. Aún no. La guardo. Con esto ya estamos. Con esto puedo jugar un poquito más agresivo en la línea. Creo que el siguiente punto le voy a dar al Ignite. Dos puntos al Ignite para desgastar al enemigo. Porque la primera sirve más que nada con el multicast. Entonces la segunda me sirve más para zonear. No sé si debo zonear al CK. Ey, me está denegando. Los Lashids son mega importantes en la línea. Los Denites también. Mira, el Lenshen se fue a otro lado. Entonces vamos a hacer algo de presión al CK con nuestros poderes. Y si avanza mucho puedo molestarlo con el Earth Spirit. Que debería estar atento también. Tengo Stunt. Y justo tengo Polygnite. Y acá ya lo lenteamos y lo lapeamos nomás. Como está solo y lo dejó solo su Ancient. Aprovecho a jugarle más agresivo. Esta es la parte donde el HC se enoja. Porque se ha ido su Support 5 a otra línea. Y lo ha abandonado. Entonces tú tienes que aprovechar esto para jugar más agresivo. Ya tengo mis botitas listas. Solamente vamos a jugar a Farmear hasta que tengamos Maidas. Concéntrate más que todo en tu línea. Una vez tengas Maidas ya puedes gankear. Puedes contra iniciar. Eso sí puedes hacer. Nuevamente vamos a jugarle agresivo aprovechando la ausencia del Ancient. Sería muy mala idea no jugarle agresivo aprovechando esto. Y volvemos. No voy a jugar con Bloodlast. Yo me acuerdo que hice una guía en donde recomendaba Oro con Bloodlast. Pero ahorita lo juegan de esta manera y me parece muy coherente. Porque como el juego está muy activo en este parche. Necesitas héroes también que propongan muchas peleas. Y que propongan mucha presión en la línea. Si no, no los vas a aprovechar al 100%. Por eso es que Oro sale a la luz. Porque este héroe propone muchas peleas. Y hace mucha presión en la línea. Como es muy duro. Es bastante bueno por eso. Ahora el Ancient ya volvió. Vamos a trabajar en las Facebooks. Y de ahí vamos por Mayras. Y tenemos que seguir molestando. Ya. Gastamos primera y segunda. Porque tenemos el Sol Rampus. Si no, qué chiste. No hay problema porque tenemos bastantes curas. Si él intenta molestarnos. Solamente nos vamos. Estamos muy fuertes ahorita. Ahorita estoy en una clara desventaja. No puedo hacerles frente a los dos. Pero puedo molestar al Ancient. Con magia. Harto me voy a quedar ahí. Si se dan cuenta en el minimapa. El Earth Spirit está lo suficientemente cerca. Como para matar a este Ancient. Aquí vamos a utilizar nuestro Iron Branch. Para regenerarnos totalmente. Por eso compré tres Iron Branch. Las Bounties amiguito. ¿Qué haces hoy? Me quería denegar el mago. Ya les dije que los magos son muy importantes para la línea. Siempre, siempre, siempre intenta priorizar los magos. Son los Crips que dan más experiencia. Si no los priorizas, te van a comer en la línea. Y encima estamos con un Alquimista. Y estamos haciendo mucha presión en la línea. Alquimista debe estar súper feliz porque nadie lo va a ir a gankear. Ya tengo Facebook. ¿Qué haces, Kauza? Deja de joder. No voy a seguir, creo. No, tiene botas. CK tiene mucha velocidad. Ya vino a molestar, ya. Ya murió. Lo siento. Si yo estoneaba, igual moría. Con estas Facebook ya me achoro. ¿Qué pasa? Toma. Ya. Ahora cambió la cosa. Esto es un 3 contra 1. Tengo que ver bien dónde están los enemigos. Para no toparme contra ellos al mismo tiempo. O sea, puedo enfrentarlos. Pero a lo mucho, 2. A lo mucho, 2. No voy a enfrentar a 3 al mismo tiempo. Entonces aquí jalamos el agro nada más. Porque estamos en modo de defensa. Modo defensivo se juega así. Tranquilos. Jalando el agro. Que no se junten los 3 y no nos vuelan. El Bounty ya lo vi en el minimapa. Y se acaba de mover al medio. Significa que ahora son 2. Entonces ya no son tan peligrosos. Ya está nivel 6. Yo ya voy a sacar mis 6. Por eso es que le pedí 3 puntos a mi primera. Para hacer más daño con el Multicast. Bueno, no me salió Multicast. Es un ladrón. Tranquilo, tranquilo. Este es el verdadero CK. Multicast. 17 puntos de armadura. Por si acaso. Así el intento de matarme no lo va a lograr. Estoy mega seguro de eso. Súper seguro. Quiero traer mi guantecito. Estas cosas son importantes que las calcules. Toma tu Multicast. Multicast. Toma. 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 Ya está. Se fue. Seguimos farmeando. Por eso es que ahora es bueno. Pues con unas Faceboots ya te presiona. Faceboots y Surfing ya está presionando. Solo maxea la primera. Eso sí es muy claro. Es el daño que hace el Ogro. Y ahora la combinación de Faceboots con guante. Todo el mundo la conoce. Velocidad de ataque con daño. Y armadura. Todo el mundo conoce esta combinación en la línea. La cual Ogro la aprovecha bastante bien. Solo que a diferencia de muchos cores. Ogro sí va a completar Midas por su Multicast. Tenemos un alquimista en el juego. Por si acaso. Hay muchas formas de hacer presión o jalar marca. No solamente es como ir a gankear. Puedes presionar líneas y los enemigos tienen que defender. Y de esa manera le das tiempo a tu HC o tu medio para que sigan farmeando. Toma. Multicast. Sí. Sí. Sin miedo. No más causa. No hay que tener miedo. El Bounty sí tiene que tener miedo. Toma. Multicast. To Ignite. Y a golpear. No más. Muerto. ¿Cuánto porcentaje tenemos de que salga Multicast por 2? A ver. 75% de chance de que te salga un Multicast por los 75. Ah. Mira. Qué buen ítem de la jungla. Lo tomo. Nadie se dio cuenta. Mi caosita alerta spirit me está engriendo. Gracias amiguito. El CK ya se cansó de morir. Porque no puede lanear contra Ogro. Porque te va a spamear su primer spell cada que pueda. Y ahora vino su reemplazo. La Legion. Toma. Multicast. Y aquí llega mi siguiente ítem todavía. Toma. No me salió Multicast. Pero igual. Molestamos. Las Bounties. Mega importantes. Primera y segunda. Maxeamos. Esta Legion no tiene mana. No sé por qué ha venido. Yo le voy a seguir metiendo Multicast. ¿Dónde vas, causa? No te vayas, amiguito. Tomó el otro camino. Azu, te estás condenando. Ahí sí creo que te estás equivocando. El Ignite tiene más distancia. Este me ayuda a cazar. Invoker está viniendo. Alamos. Alamos. Mira, ¿qué es esto? No. Adiós, mundo. Bueno. Acabamos de morir. Nos cuadraron bien feo. No importa, no importa. Está bien, está bien. Mira, Alquimisto. Está mega free. Abajo, Ursa. Está bien. El CK está cagao. 0-3. Un CK que no tiene una buena línea no va a escalar bien. CK está hecho para controlar su línea. No siempre la gana. Pero es dependiendo el juego. Medio ya cayó. Voy a concentrarme en mi línea ahorita. No hay problema en que le lances tu primera a los creeps para poder llevártelos. Me falta muy poco para mi Maidas. Ya les dije, una vez tenemos Maidas ya no es necesario que nos quedemos en la línea porque podemos pelear. Pero si es que nadie defiende la línea también podemos pushar. Maidas, listo. A ver, me parece que tienen mucho daño mágico. Entonces creo que voy a ir por una pipa que no me parece malo. Este es un invoker de Exhort. Es un invoker de mucho daño. Tengo un talento para el rango de casteo o daño al Ignite. Como hay Legion se quita mi Ignite así que le voy a dar al rango de casteo. Maidas, listo. Uy, multicast por los cos. Mi TP está en cooldown por si acaso. Ahora, ¿qué me conviene? Tengo que ver bien la elección de mis ítems. Más daño no creo. Entonces no voy a ir por Cetro. Me parece que... ¿Puedo sacar Forstaff o puedo sacar Pipa? Me parece que la Pipa es buena opción. Por todo el daño mágico que ellos tienen y el focus de daño mágico en el invoker. Tengo el TP listo para ir, pero... Pero no hay a dónde ir ahorita. Por eso aprovecho a presionar la línea nada más. Ya vino tu caos el invoker. Toma. Solo estoy molestando. Aquí recuerden que tenemos que cubrir mucho al alquimista. Por eso tengo el TP listo. Ya tenemos Bloodlust. Alquimista ya está con Radiance. Es cuestión de tiempo para que saque más ítems. Solamente voy a ir a darle Bloodlust para que siga farmeando. Ya, si se aleja mucho no puedo. Capuchita. Multicast, voy a esperar que se lance la segunda para lanzarle yo a Midnight. Si no, no voy a colocarle nada. Porque se lo va a purificar, pues. Tranquilo, tranquilo. Bien ahí. Bien ahí con la detección también. Ya tengo Midas nuevamente para... Para sacar más recursos. Ojalá me salga Multicast. Si, salió Multicast. Y ahora ya voy a tener el Ultimate nivel 2. Ultimate nivel 2. ¿Cuánto porcentaje tengo? Tengo 30% de sacar Multicast por 3. Por eso les dije que Ogro puede pelear así tenga Midas. O sea, solamente necesitas llegar a tu Midas para poder explotar en farm y sacar los ítems de apoyo que vayas a necesitar. Si no necesitas apoyo, sacas ítems de daño como Cetro y esas cosas. Depende mucho la partida. Aquí, por ejemplo, no llego, pues. Porque estoy presionando otra línea. Tampoco es necesario andar peleando tanto. La presión en las líneas también recuerden que es muy importante. Entonces, prefiero hacerles un huecazo acá a andar peleando cada rato. Ya me han fortificado. En el minimapa te puedes dar cuenta de lo que está pasando en otro lado del mapa. Ahí no, me congelé. Solo quiero la estructura y me voy. Me voy al cielo. Casi, casi tenemos nuestra pipita. Claramente el daño mágico es muy fuerte. Entonces tenemos que ir con calma. Alquimista no se quede peleando tanto. Si es que solamente tiene que farmear un par de ítems más y ya está. Pero no hay problema, creo. Bueno, un poquito se llevaron una estructura. Ursa va a sacar BKB. Yo ya estoy sacando la pipa para la magia. Invoker, Ancient y Shuriken del Bounty. Que no es mucho. Debería estar jugando con Ursa. Con el Bloodlast. Me parece. Multicast por 3. Multicast por 3. Ya tengo pipa. Toma Bloodlast, amiguito. Con esto podemos pelear mejor y mucho más cómodos. También podemos tanquear, por si acaso. Ay no. Auxilio. Ay, aguanta, ogro. Toma Bloodlast y estonemos de lejitos nomás. Porque tengo miedo. Me metieron todas las cremas. Ulti de Ancient, Meteoro y no sé qué. Acá sale todo. Meteoro, Cosmap, Defining Blast, Ulti de Ancient y un par de golpes. Y casi aguanto. Me falta un poco más. ¿Qué sacamos? Forstaff. Si se dan cuenta, su focus es con el ulti de la Legion. Entonces sí o sí le van a focusear a uno. Bueno, para cancelar ese focus podemos sacar Forstaff también. Porque el CK no es un problema. Alquimista tiene Radiance. Alquimista se vuela el CK. El problema es la Legion. Uy, se murió el Ursa. El problema aquí es la Legion, que creo que tiene Daga, ¿no? Entonces, trabajar en Forstaff me parece bueno para quitar a la gente del focus. Sí. Ya, ya. Sí, sí, sí. Me gustan mucho Forstaff para cortar combo. Es una buena solución ante un combo muy seguro de invoker con Legion. No funciona con Void invoker. Eso sí. Multicast por dos. Esto no es para mí. Esto es para un core. Si nadie quiere, también lo tomo yo. Presiona en las líneas y objetivos. El TP ya no lo voy a utilizar para ir a farmear, sino que lo utilizo para pelear o defender alguna estructura. Quiero darle Bloodlust al alquimista y mana. Ursa está súper empeñado, creo, en hacer function o matar al Ancient. No sé, pero voy a ayudarle. Y Ancient está yendo... Tiene dos ítems muy buenos, ¿eh? Muy, muy buenos. Ah, le cortaron el Limby. Estaba cerca el Bounty. Con Maidas podemos pasearnos por todo el mapa si queremos. Solamente con un Multicast ya nos recuperamos. Ya tiene Daga el alquimista para iniciar peleas. De lejitos nomás. Ursita tiene Ulti. No creo que le pase nada, ¿no? Y ahora sí está en problemas. Murió. Acá hay un problema. Necesitamos detección. Porque... Invoker tiene invisibilidad. Y le están cogiendo de pescadito al Ursa. Multicast. A mí no creo que me mate. Sí aguanto bastante. Alquimista es el que... Necesito... Ayudarle más. La pipa para asegurar que... Que no maten al alquimista. That's... Para el Bounty Hunter. No llego. No llego a castear. Tienen por si acaso... Vesel en contra del alquimista. Lo bueno es que él tiene Manta. Forstaff. Sí me agrada. Cetro. No sé qué tan bueno sea. Solo me estoy haciendo un stack aquí. Y quiero ganar Bounties para el alquimista. Sí me gusta Forstaff. Para cortar combo. Cosa que ayudamos a mi Cousel Ursa. Que no la cague tanto. Hay un dedo. Lo tomaré yo antes que lo tome otro. Ya estamos empezando a jugar bastante, bastante Utility. Porque necesito que este alquimista esté más cómodo. Hay alguien con Vladimir cerca. Y es el Bounty. Talento de vida. Necesito estar más tanque. Estoy trackeado. No te conviene hacer Smoke conmigo. Todo el mundo sabe que las auras son muy buenas ahorita. Toma. Aguanta alquimista. Lleguen amigos. Yo muero pero ellos matan. Creo. Aunque alquimista no tiene ulti. No sé qué tanto mata. Bien. Doble kill. Ahorita por ejemplo. Ya me están empezando a ignorar. Pero ya tengo los ítems suficientes para ayudar a mis compañeros y a mí mismo. Para no morir. Y ya podemos trabajar en un ítem de daño. El invoker está haciendo un problemón aquí. Está jugando muy bien. Creo. Sí, sí. Creo. Estos tíos no chapan los ítems de la jungla, ¿no? Hay un montón de ítems aquí y no los utilizan. Mira el Earth Spirit no tiene. El Ursa no tiene. Alquimista sí tiene. El Lion tiene el Man Brace. Forzas para el Focus. Para que Alquimista pueda estar más tranquilo. Creo que me falta un par de das más. Ya uno porque estoy pobre. Ya, tengo dos. Ahorita hacer un Smoke sí es buena idea. Y el Alquimista va a querer jugar agresivo porque tiene daga. Entonces tienes que ver bien tu minimapa para alcanzarlo. Apúrate, P. Y de paso quiero utilizar mi... Mi Midas. Vamos a ir con Ursa esta vez. Ya. Si él quiere hacer Russian, normal. Lo ayudamos con nuestros poderes. Y quiero usar mi... Mi Midas un toque aquí. Multicast por tres. Vamos a usar Pipa ya. ¡Ay, ay, ay! ¡Mate esa caca! Toma Bloodlust. El CK está abajo. ¡Ay, no! Antes de morir, metí... Metí Dust. Para que maten al Bounty. Para que me venga el Alquimista. ¿Se compró el Ursa? Se ha comprado. Y el CK nunca ha llegado. Está bien. Si se dan cuenta, el Ogro pierde mucho impacto en las peleas. Porque el Ogro, si bien se arma bien y todo por Midas, tienes que armarle buenos ítems para ayudar o para hacer mucho daño dependiendo de lo que necesites. Si no, vas a paltear. Como el CK. Vas a mega paltear. Ahí salgo. Causa. Tachita ya no me sirve. Tengo Midas listo para usar. Uy, por 3. ¡Goso! En un toque voy a botar a este Dust y voy a meterme un Cetro, pero ahorita no. Tiene Orchid. Ya. Toma, mana, causa. ¿Qué tenemos acá? Nada importante. ¿Quién tiene la Aegis? Ursa, ¿no? Y ya. Vamos a jugar con Ursa y con Alquimista. Estoy súper atento a ver dónde están ellos. Porque de nada sirve que yo esté delante si es que ellos no van a llegar. Ahí, ahí. Las Bounties. Hay Bounties, causas. Y estoy trackeado otra vez. Yeah. Alquimista está creo mucho más al pendiente de las peleas. Aparte, él tiene la Daga. Entonces, él va a forzar más peleas que yo. Ursa está acabando su BKB. No creo que esté tan interesado en pelear ahorita. Le guardé a Dazo. Vamos con Ursa. Ya. Si quieren presionar esto, tenemos que ir yendo. Voy a ir comprando mi Cetro por partecitas. Espero mis causas no se mueran por otros lados. Maydas casi... No peen. Necesito más de una unidad. Y me acaba de salir un Multicast por tres. Voy a gastar un toque de mis poderes. Ya, me salió un Multicast por dos. Esta pelea tengo que llegar. Tardaré, pero llegaré. Ursa tiene Aegis aparte. Vamos por el Invoker que es el más molesto de todos. Toma tu Multicast. Tu Tast. Vamos a volver porque no debo quedarme persiguiendo. Su respectiva Pipa. Toma Bloodlast. Parado sin Polo. Ignite. Esta vaina se castea de muy lejos. ¿Dónde vas, Causa? Toma tu Multicast. No tengo detección. Ten cooldown. Los ítems siempre haciendo la diferencia. ¿Qué tienes tú, amiguito? El Earth Spirit jugó muy bien al principio, pero ahorita su juego está de bajada. Saber jugar implica que sepas qué hacer en los tres tiempos del juego. Early, mid y late. Si sabes qué hacer en los tres tiempos del juego, vas a poder desenvolverte bien. Todo, todo el juego. Son tres enemigos muertos. Puedo farmear esto mientras tanto. Bueno, de hecho no me llevé nada. Ay, 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 ay. No. Auxilio. Estoy trackeado, ¿eh? Toma tu Bloodlast. Talento de fuerza, Bloodlast. Creo que le voy a dar al de Bloodlast. Porque... Alquimista y Ursa aprovechan mucho mi Bloodlast. Les doy más velocidad de ataque, creo. A ese no sé qué es. Pero sé que es mejor para ellos. Copias de SK. Este es el verdadero. Toma tu Multicast. Toma Bloodlast. Le desinstalo el Dota. Estamos de avanzada. Estamos de avanzada. Yo aguanto, caos. ¿Cómo vas a querer matar al Logro? El Logro está durazo. Mira cómo ataca como enfermo. Cagada, ¿no? Cagada, ¿no? Ya tengo mis atrasos, ya. Ya se murió, mi amiguito. Adiós. Totalmente innecesario. Alquimista ya ñafó. Tenemos que ñafar también. No sé si vaya a ñafar de aquí. Porque estoy trackeado y me van a perseguir. Lo que puedo hacer es voltearme para matarlos. Pero entre más tardemos, peor es. Nos van a seguir cazando. Uy. No, yo no puedo saltar, weón. Uy, ya. No me salió Multicast. Allá. BKB pasiva. Lion, ayúdame. Oye, ¿dónde está el alquimista? Así lo hubiera forzado, creo que igual se hubiera muerto. Ahora, pez, que me ignoren. Esta madre, me lo cambiaron. El alquimista está súper, súper armado. No tiene nada el CK. El engine se está armando solamente para él. Ya no voy a llevar detección. Soul Ring sí, sí lo necesito. Quiero probar mis poderes. Vamos, pez. Mira, alerta, spirit. No digo, ha jugado muy bien, pero ya no tiene nada. Ya. Se ha equivocado mucho. Pero ha jugado bien al principio en la línea. Me ha ayudado bastante. Toma. Estoy haciendo ahora nomás hasta que llegue mi gente. Toma. Y pasa. Toma tu Bloodlash. Pam. Toma. Toma. No tengo mala causa. Toma. Desinstalado sus dotes. Si falta daño, métele Cetron. Si no falta daño, falta Naura, resistencia, métele Pipa. No sé. Lotus, Hex. Depende de lo que necesites. Toma tu Multicast. Este héroe es muy fácil de jugar en la línea. Y es bastante dominante. Y es lo que a mí me vacila. Como para que ustedes lo puedan utilizar. Lo que yo les recomiendo solamente es seguir la guía. O lo que les voy enseñando. Hasta este punto. Hasta este punto ustedes pueden seguir la guía. Obviamente le pueden meter Magic One si es que lo necesitan. Pero esto es lo que yo necesito que ustedes hagan en todos sus juegos. Solamente sigan estos pasos y hasta ahí ustedes pueden explayarse. De ahí en adelante ustedes mismos son. Si hay mucho daño mágico, sacan Pipa. Si hay mucho daño físico, sacan Crimson. Si en tu equipo no hay daño, saca Cetro. No sé. Si falta Iniciador, ya que chú, cómprate una Daga. No importa. Ingeniatelas. Saca Atos. Yo no sé. Ingeniatelas. Pero con esto tú ya tienes el impulso para poder conseguir más recursos y más ítems. Pero ya es a tu propio criterio. Cómo compres y qué compres. O sea, qué vas a comprar y para qué. No pienses solamente en ti. Yo sé que puedes sacar Cetro, que es el camino seguro. Pero recuerda y piensa bien qué es lo que tienes y qué es lo que falta. Eso es todo, amiguitos. Espero les haya gustado esta guía intermedia. Me gusta mucho el ogrito. Si les gustó la guía, pues pueden probarlo. Ya les dije hasta qué punto pueden seguir los ítems para que ustedes puedan jugar con este héroe. Y no la caen. Chao. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieres mejorar tus tiempos, posicionamiento e itemización, estoy seguro que estas guías te ayudarán. Si no te quieres perder ninguna de mis guías, no olvides suscribirte. Y recuerda que el perder es parte de aprender y la constancia te ayudará al éxito. ¡Gracias!